...el balance que dejó el fin de semana, el balance que dejó Navidad. Y estamos con el subsecretario de Seguridad, Néstor Majul, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo nos fue este fin de semana? Digo, ¿tuvieron inconvenientes? ¿No? Bueno, buenos días. La verdad que desde que implementamos el operativo viernes a las 23 horas, te diría que hasta ahora recién el balance viene siendo bastante positivo. Si bien lamentablemente tenemos que seguir secuestrando vehículos, 52 fueron en esta oportunidad por alcoholemia positiva, por supuesto que a nosotros nos gustaría que fueran muchísimos menos porque son 52 personas que conducían con valor en sangre superior al permitido de alcohol, pero la verdad que ha sido bastante positivo en lo que tiene que ver con accidentes gravísimos que ocasionen algún tipo de muerte, como se dice, de siniestro vial que ocasionen muerte. La verdad que en eso hemos estado bien. Si querés, con las fiestas clandestinas pudimos llegar a cuatro fiestas clandestinas, suspender cuatro fiestas clandestinas de entre 150 y 300 personas, dos en Nueva Maillén, dos en Duján, por aviso de la policía, y a dos que llegamos previo que se iniciaran, lo cual también ese saldo fue bastante positivo. Vimos que los chicos se iban a divertirse, pero en lo que tuvo que ver con las fiestas totalmente permitidas. Teniendo en cuenta las alcoholemias, muchas alcoholemias pasaron 0,5 gramos, pero digo, algunas, ¿el gramo también? Sí, por supuesto. Te diría que casi es la mitad, es casi 50 y 50 de aquellas que son viales, que son hasta 0,5, y las que son contravencionales, que cuando supera el 1 en valor en sangre. Pero también en ese aspecto vemos, con satisfacción, incipiente baja, pero una baja en lo positivo, digamos. Bien, ¿accidentes viales se produjeron? Sí, sí tuvimos accidentes siniestros viales, con algún grave, no todas graves, pero algunas con alguna gravedad, otras totalmente leves, pero sí, sí tuvimos, tuvimos alrededor de 14, 15 accidentes. Por último, le pregunto, Majul, respecto a lesionados por pirotecnia. En toda la provincia lo que tenemos los registros, existieron 4 personas, de las cuales 3 eran menores, con lo cual seguimos teniendo la responsabilidad. El primero que no está permitido, no está permitido el uso, así que, pero nada más que 4, eso habla también de una cultura de cada vez menos usar pirotecnia. Una cultura que está cambiando. Totalmente, porque bueno, ningún municipio ha habilitado comercios para este tipo de actividad, así que cada vez son menos las personas que lo usan. Néstor, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Néstor Majul, sí, es el subsecretario de Seguridad de la provincia, en diálogo con Canal 7, con Ola Mendoza, Agustina, entonces, respecto al balance que dejó este fin de semana, teniendo en cuenta los festejos de Navidad.